Seguimos con amnesia, con suerte terminamos Pronto Prontamente terminaré más Así dejamos con los ruidos, con los bichos raros, con la tortura psicológica Hasta el 10 de septiembre ¡Oh! ¡No! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Concha! ¡Corre! ¡Esta to... ¡No! ¡Bloquea en la puerta! Entra por ahí, que importa, no cierres Me chupa la sombra, me chupa la sombra ¡Qué carajo es eso! No, 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 por el otro lado, por el otro lado Por el otro lado, te decía ¿Por qué por el otro lado? Porque ahí había luz ¿Y qué importa de luz? Que si hay luz, es porque por ahí está el guío Pero de los dos lados había luz ¡No! Ya tengo trama con el agua Esto es tan horrible ¡Corre! Es la segunda vez que no hace esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hazel Tate, mira, el autor Tate No, estate Ya está, estate ¿Qué carajo fue eso? O sea, no está bien de la mente Es lo mismo que te pasó con... Antes, al principio ¿Y algo? Ah, ¿esto es lo que estaba cerrado? No, esa no, la puerta estaba cerrada No, no, tenía cuatro ¿Vas del bicho? Ah, por si te hablaste de comer Ah, por si te hablaste de darle de comer Ah Qué pensado Qué bien pensado, ¿no? Oh, pero no hagan eso Yo ya me acostumbré Mira, se refumó Le dejaron marihuana ahí Vivele drogue Alexander se quedó callado No sabía qué hacer Ya no podía reconocer a su amigo Sentado en el carruaje ¿Qué más te queda? Sí, fumaba tanto Que no distingue a nadie Mucho 18 de agosto, 1839 Hoy en la noche Vamos a unlockar el poder del orb Y finalmente Baniar la shadow Me cagurando Me sento Lo cerrando en mí Y me miedo Para mi vida Más de nunca Más de nunca Lindo Justo en la zona de Olshtad Hay una pequeña Sí, qué linda Simmerman Simmerman No está el carro ¿Qué? ¿Están empezando a torturar a gente de acá? No, lo estaban matando directamente En la zona de Olshtad Empecé a buscar a los niños Deberíamos tener más de menos prisioneros Para terminar el ritual ahora Ah, se quedaron sin prisioneros Y empezaron a buscar a los pueblos cercanos O sea, ya no importaba si eran criminales No, directamente Los ritos habían cesado Y podían oír un susurro Que provenía de la celda Habían hecho algo malo Y él tendría que castigarlos Oh, más de esos pétalos Cada vez que se droga Acá hay pétalos Mirá Y abajo no quedan ¿Cómo puede estar tan bien de cordura Después de eso? Ya se debe haber acostumbrado Oh, y más de estos Se está inclinando esto Acá es donde estabas Sí, este tiene más pinta Como que ya no podés pasar por ahí O sea, alguno de estos lugares Me lleva a gripa Este en particular Ay Oh, pero qué susto Este me lleva a gripa Salta Jump Saltaste para el as Salté Yo salté No Te fumás eso Y te cubres instantáneamente Ok, yo había prendido Todas las luces acá A ver Se robaron toda la antorcha entera Ey, dejame No había plata Ahí también Se robaron todo Ey, que dijeron No queremos luces Apágalas No se puede O llévate la antorcha Ok Yo le di otra vez Ah, está abierto Voló todo Ah, este es el laboratorio Y decía el laboratorio arriba Ajá, y ahora Ok, qué carajo es ese Purifica resangue A ver si podés ir a hablar con la gripa primero acá Ya vamos a ver una forma de Mete ahí el honguito No, el honguito Está ahí abajo el todo Oh, ahí está Ah No, no, pero también Meter algo abajo Pone el Va en orden parece No, no, ponelo ahí Purifica la sangre Yo intenté poner la carne Para el as Lo había puesto Como cuando saltaste Ok Tónico Incomplete Ay, sí Está blanco Qué rarísimo Se convirtió en leche O sea, si torturas a alguien Y le evaporan el sangre Y queda algo blanco Me voy a envenenar yo con eso Y después se lo tenés que dar a gripa Se lo va a tragar Y esto Mete el pote No, no, no Mete el pote adelante Si no, dónde va a dejar la esencia Pero Qué se supone que es eso Un hueso No, esta máquina Supongo que se ve como un horno Se evaporó el hueso Era medio ácido lo que le tiraban Tónico de whale Y lo fabrique A ver, agripita Oh, no Yo te callo la máquina Pau, no está conectada ni mi cable No importa, pero sale el humito del marihuana Oh, mirá, está todo rojo acá al lado ¿Qué estás haciendo? No, me voy a esclavar los pinches Tomá, es tuyo Corta la cabeza Cortame la cabeza, dijo ¿Y con qué? Con el tubo ahí En el cuello Oh, ya no No, se ve que te falta algo todavía Oh, pero esto Había una sierra por acá ¿Te acordás que lo sé para tirarle las maderitas? Otra vez Loco Primero que nos dejás tomar mates ahí Como Oh, ya no No, no, no Pero hubiese pasado por el hueco Estaba al lado de Agripa Ahí debe estar lo que te falta Sí, bueno Pero una de esas estaba por acá ¿Qué carajo crees que haga? ¿Qué carajo crees que haga? Pero Ve, por acá Sí, pero Quiero cortar la cabeza Ahí está ¿En serio le voy a cortar la cabeza? Literalmente ¿Pero cómo alcanzo con los brazos? No llego Me voy a clavar los pinches No Oh, no Oh, no Ah Sick time Ahí está el icono Dios, pero qué feo ¿Qué le pasó a la boca? Quedó como el bicho ese que nos parció Ok, lo voy a poner de De icono en vez del mouse Dijo, che, pero te imaginaste Sentí solo y Lo voy a poner para el icono como el mouse Usa la barra A ver si No Y a now Ah, ves Para conseguir la sangre ¿Ves? Todo eso por si No lo hiciste antes Ja Sé que Hay gente que no No toca a todo ¿Cuántas rayas? No tengo ninguna llave Nada Eh, puedo Tengo una manivela Eh No creo Y si volví a donde estaban los bichos No sé si se habrán desaparecido ya Pero no revisaste todo ese puente Es que me mataron Y si Y si Parece que es por acá donde hay que venir Previsterio De los previstos Está bien enfadado Es sencillo tomar su insol No Insolencia Insolencia Y convertirle en la mal No me pate Ey Fue Tengo retraso Ahora está el otro bicho No, sigue habiendo bichos Acá Se hizo bolsa Una de las Una de las puentes No, 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 no No, no, no No lo vi Yo pensé que dio Debe ser que vio el agua Estaba parado ahí El granote Mirándolo No viene por suerte Eh, ¿lo puedo prender? ¿Qué gasto de sesquerote? ¿Qué carajo? Aguante el Red Space Se parece al Eh, cambió de color Va peor Estás el oro Adhesivo Una cabeza de gripe Una cabeza de gripe No, me voy a morir Fijate, sí Fijate si ahí Atrás tuyo Ahí hay algo Escondido No me dirá Que es donde está el bicho No, debe ser Donde está el bicho Eh, sí Dijo que no está Pegamento para Parece que está Plasticola Ay, Dios Me puse Me hace una vuelta Qué huecazo Me voy a caer Ahora tengo una duda De qué hubiese pasado Si íbamos para allá Eh, cuando no había No estaba el Te pegaste Es que acá abajo Había una puerta No te daba un ojo Uh, rompió la puerta Ahí estaba parado El bicho Yo super blind Después cuando la di Te vas a ver No puedo creer Lo que he become Una de las chicas Escaped Y me he chased Ayer All the way Upstairs I Hunté Ayer Y ¿Qué es la vida ¿Cuántas vidas Can I take Before I surrender My own Sure I would kill A murderer To save A un inocente But to kill A un inocente To save A myself A cold Blood Murderer Por fin se dio cuenta Algo tarde Hay algo ahí Un poder kit Ah, acá no se lo puede pegar No es plasticola Pero No creo que quede transparente Cuando lo uses Oh, me asustó Si, un brute mecanizado Era Metele ahí el coso de metal Ahí Buena idea ¿Sabes qué sirve entonces? ¿Habrá que parar la máquina? Venga, tirale con una piedra No, no una piedra No hay una piedra por ahí ¿Qué es eso? Eso se haría el palo Está perfecto Y si meto la mano Capaz que va muy fuerte Como para Oh, aceite Capaz que con eso Acabas con electricidad Pensé que el orbe Estaba mal Estaba bastante grande Para abocar las ruedas Dentadas ¿Ves? Y un exam Ah, ahí tenés piedritas Esto es bastante grande Pero en verdad Ni la agarra Como si fuera Telgopor No sé Me clavé un pedazo De metal en la cabeza Esa música Esa música Esa música Esa música Está estornada Ya lo hice bosta Ahora me voy Antes de que venga Alguien a reclamar Primera vez que no hay que arreglar algo Si no rompes En el castillo de Bradensburg Es que ya te he hecho Muy bosta Pero mira el tamaño Que tiene el castillo Coño Y este es el sótano Jojojo Te hace glándula Se va a caer el puente Este en cualquier momento Un barro Uy, sí Le hicimos bolsa Para ahí, sí Y para qué metemos la oro de acá Porque pensé que era nomás para Sí, porque si no No podés entrar al Verde Y se hace celeste Violeta Y se hace celeste Cereste Y se hace celeste Rojo Y se hace celeste Eh, falta una Es como que Sí La negra Que se hace celeste Mira que bueno que está ¿Y ahora? La ha llegado Me meto Metamos la cabeza de la gripa acá Ah, ok Metete rápido Medio que se bosta todo Metete rápido Viene la cosa roja Santuario interior Que carajo Durante toda su vida Había pensado Que era un buen hombre Los actos Atroces Solo los cometía Eh, personas muy malas Como Harry Bedlow Bedlow El matón de la escuela Que habla también Como la infancia de Daniel No Es tan horrible Me viene siguiendo Esa cosa Ay, ay Prometo que a la historia De A Machine for Pigs Le vamos a dar Mucha atención Mucha más atención En el rey No es tanto De la ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? No, no 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 You made me a murderer A monster And now I merely await my death I am too weak To press on I can hardly stand As my knees fail me I cannot see As my eyes are dressed In tears I am as broken As the men I've tortured If only I could Wipe my fear Away As we did With them Ok Pará, acá la cosa roja Me seguía persiguiendo ¿Qué mierda? Te... No sé, te sacó sangre Todo está bien Recién venía japonés de rojo Y ya no Entrega tu sangre, Daniel ¿Por qué estoy tan mal? Hey, casi, casi Empieza a... Ok, bueno Tiene que entregamos sangre y... No, me rebaja la cordura eso Ah, te tenías que parar... Te tenías que parar en el cosito O lanzarle la biblia No, no Pararte en el cosito Para mí te lanzás la biblia Ok Se arrastra por el piso Así como una limania De lado Y ahora viene algo Y... Y te pega ¿Cómo camina tan así de lado? Se arrastraba Ya está ahí ahora Oh, pero... ¿Qué? ¿What else? Parate en el medio ahí En el medio de donde está Ahí Quiero la para mí Y la... Está atorada, Sara A ver A ver Como que la cordura no está bien Estoy medio herida Las cosas del... Kipsy No, eso sea Esto ya está Hay otra ahí No, 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 no No, 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 no Parate, imbécil ¿Viste eso? Acá no se ve rojo Ahora salte Y metete el coso Sin morir, please Un salto Debería hacerte Profesional De ser tan largo Qué agua Tensa mucho este juego Ah, esa es la nena que escapó Por fin una silueta humana, ¿no? Todo deforme Más cosas de alta tecnología No No, mis ojos Están en bolas También ¿Vos estuviste siempre en bolas? ¿Esto pasa a tiempo? Che ¿Será que Daniel está vestido Y por eso lo perseguía? Me parece que también está en bolas Pero difícil ¿Estás tan blanco ¿Estás moviendo? ¿Estás moviendo? Eh, disculpa loco No era mi intención Eh, ni siquiera podés poner algo estable ¿Por qué? Porque algo bien Me hace acordar de la Nightmare House Pero dijo ¿Qué dijo Agrippa? Que quiere que Esperemos que habremos Hace lo que quieras Y después me tiras la cabeza ¿Falta mucho? Para mirar, mirar Mira, te sigue con la mirada Uh, 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 fuego No te acerques al fuego, Navo Pero es que quería pasar enfrente Y se desvió Sí, me sigue con la mirada ¿No? Che, ya no sos tan sexy Como alguna vez fuiste No, la voz nomás Sí, voz de locutor Bueno, y Te rompió un pilar Eso Te joda un poco Ahí está, la cabeza ¿Es hojón? ¿Qué carajo? ¿Eh? Ah, fíjate Ahí está No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Y ahora? No No Y mató a mí la, la cosa roca Mira, está El más allá Ahí está ¿Veslo, Vaya? Él merece mucho más ¿Qué carajo, Vaya? ¿Qué carajo, Vaya? ¿Qué carajo, Vaya? No te preocupes, Daniel Se va a ser bien Sí Terminamos Puedo creer Vamos Vamos a ver ahora ¿Qué pasa si tiramos los pilares? O si Y si dejamos que Alexander Atraviese Atraviese Seguro nos morimos también Bueno Así que Esperen Que hagamos todos los finales Sí Un minuto Para ustedes va a ser menos que eso Pero bueno Bueno Eh Otro Final Final Número 2 A ver No me quiero comer todo lo que habla Así que Al carajo ¿Crees que te voy a hacer caso? Te lo voy a historiar, mira Te trata Te trata como si fuera Un nene chiquito, ¿viste? Nene Sí, nubecísimo Uy, se me cayó una cabeza Sí, chupalo You can You can You can fight yourself Uh Ahora también me agarra You killed us both I was a liar I was a liar, eh Y yo Superviví La música de paz Hey Con la cabeza de la gripa En los bolsillos Así No me sabría la gripa Si se guarda las cosas En el mismo lugar que Lee Bueno, pobre Agripa ¿Crees que estaba miedo De flujar a Brennenberg? Ha Quite lo contrario ¿Cómo que no le gustaría huir? ¿Va a huir ahí? Yo sabía que era mi purgatoria El fuego Hacía para limpiar mis sins Si no pasa por ahí Se ha retrasado el guaso Se abrió la puerta Me gusta más este final Si no Debíamos haber empezado con este final Y con la cabeza de gripa en el bolsillo Ahora lo va a tener para tomar más de toda la eternidad Lo va a tener ahí clavo Hablando la cabeza Y hablando Y hablando La voy a chocar contra una pared Así Se acabó Ahora gripa Otra vez Todas las finas Ahora queda el último final El más choto Final número 3 Y The Lasted O nos podemos meter adentro del portal O go ahead Ahora el último final Lo único que vamos a hacer es Esperar hasta que te ame Oye qué aburrido Vamos a ver lo que hizo Dejá de ser agilada Mira esa cosa ¿Por qué brille? Ah, eso tenía que pasar O yo cuando estaba volteando la cosa Ah, cómo salió después Creo que es la shadow La que tiene todo cerrado O sea, jugando Ahí se está abriendo De arriba de las piedras Sí, giran raro, ¿no? Y hay grabados de extraña en la pared Hay un botón de play, ¿viste? Desnidón hacia arriba Bueno, abrílo, dale, loco No quiero esperar Me mira y debe de pensar Este imbécil Dale, espero no, abrí No importa Oh, loco No, dale, men Tenía que hacer eso No, hay que esperar ¿Y? ¿Y? Si tomas tu tiempo Como para la gente Que necesite pensar ¿Qué hacer? ¿Viste? 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 Oh, voy a volver a casa No, yo no puedo meter ahí adentro si eres corrompido o sea, es porque estás vestido por eso estás corrompido ahí se metió el portal bien, me va a matar la sombra, como siempre el barro del piso te abandonó acá, maldito desgraciado o sea, la sombra es como si te estuviera cobrando todas las muertes este final es tan horrible el peor de todo me quedo con el segundo mis favoritos en el segundo y nos vamos a tomarte con la gripe malísimo, malísimo, pésimo y la música también cambia mucho bien, esto fue Amnesia Dark Descent que da Justine que es un fragmento de como una mini expansión de Amnesia y el 10 de septiembre va a salir a Machine for Pigs que lo vamos a jugar bien eso es todo, nos vemos en el próximo juego chao